Ya lo tenemos conectado, y del otro lado, hoy nuestros entrevistados por Zoom, la verdad que están en todos unos lugares envidiables, también lo tenemos con un fondo muy verde, aprovechando el exterior, hasta los pajaritos estamos escuchando, le decimos a Bruno Cerón, el prestador turístico. Bruno, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio del canal del ECO. Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, envidiando también el espacio donde estás, la verdad que está muy lindo para estar afuera y aprovechando esto. Bueno, a ver, Bruno, mañana inicia oficialmente lo que es la temporada, y por supuesto, Tandil ha sido uno de los destinos, como siempre, ¿no? Elegido para los visitantes, bueno, ¿cómo es un poco la expectativa que tienen? Queremos conocer si ya hay nivel de reservas, y cómo vienen trabajando en relación a esto. Bueno, la expectativa es buena, digamos, es como que no nos queda otra que aferrarnos a la expectativa, que sea buena, Andrea, pensar que tuvimos ocho meses cerrados y parados, así que ahora es como que queremos rajuniar esa punta del paredón para colgarme y pasar para el otro lado. Así que, no, la expectativa es buena, el fin de semana este que va a ser largo, el primero ya hay bastante reservas, no te olvides que como nosotros estuvimos en cuarentena, la gente de Buenos Aires, que son nuestros mayores clientes, también estuvieron en cuarentena muchísimo tiempo. Claro. Entonces están esperando el momento de poder salir, así que yo creo que la temporada va a ser relativamente buena. Tandil tiene un montón de cosas lindas para ofrecer, estamos muy cerca de Buenos Aires, Buenos Aires, es una ciudad que le permite al visitante ir y venir en el día, digamos, si quiere, en tres, cuatro horas en auto, probablemente en cuatro o cinco horas en auto vuelve a su casa, entonces eso ante el riesgo del brote de coronavirus, lo que sea puede volver a su casa, así que yo creo que va a ser interesante por ese lado y como te repetía, la gente está con ganas de salir, así que yo creo que la temporada va a ser buena. Bien, ya están, por supuesto, más que aceitados todos los protocolos. ¿Qué va a pasar, Bruno, con aquel visitante, con aquel turista que, bueno, de repente no tenga síntomas y esté alojado? ¿Cómo tiene que actuar? ¿Cuál es también, de qué manera puede intervenir el propietario de una cabaña, de un hotel en este asunto? Porque tenemos entendido que, bueno, que tendrá que retornar a la ciudad y que también no será nada agradable, ¿no? Decirle al visitante, bueno, regrese. No, eso se trabaja mucho, digamos, lo que vos decís. Sí, es verdad, lo que se trabaja mucho es con el sistema integrado de salud. Digamos, no, esto no es que queda libre o libre de los prestadores, sino el que toma decisiones es el sistema integrado de salud, es el Estado municipal, digamos, que lo que va a buscar siempre va a ser hacer foco, digamos, en los puntos de contagio que hubo, digamos, con esa persona para aislar, digamos, a la mayor cantidad de gente y, bueno, atender directamente el caso para aislarlo de manera inmediata. Esto, digamos, yo creo que si bien, digamos, los protocolos están escritos y los hemos leído, los hemos estudiado, los hemos aplicado, digamos, en su máxima presión, yo creo que hay muchas cosas a esto que nos dan la misma experiencia de cuando empecemos a trabajar la temporada, digamos, que ahí se verán en casos reales cómo se trabaja con el protocolo. Pero creo que en estos casos lo que es importante es hacer una conjunción muy pegada con el público y el privado, digamos, para que trabajemos juntos porque tenemos que pensar que antes de ser comerciantes somos tandilenses y lo que menos queremos es generar un conflicto a la propia ciudad, ¿no? Y menos a nosotros mismos y a nuestros vecinos. Entonces lo que hay que tratar de buscar con esto, digamos, es buscar que de alguna manera se articule para que si llega a haber un caso positivo sea lo menos dramático posible para todos. ¿Cómo ha ido precisamente llevando adelante, no, el sector que sabemos, bueno, vive de esto, es una industria muy fuerte el turismo para la ciudad? ¿Cómo ha ido durante estos meses solventando, arreglándosela, bueno, con las distintas herramientas que por ahí ha desplegado, me refiero a cuestiones financieras, ¿no? El Estado local, provincial, nacional. ¿Cómo están hoy en ese aspecto cuando, bueno, todo eso ya de a poquito también, bueno, se va a dejar de otorgar? No, y bueno, la verdad que cómo se pasa una pandemia de esta de estar en el tiempo cerrado, primero con recursos propios y después cuando se acotan los recursos propios, sacan los recursos propios y tomando deuda, digamos, no hay mucha posibilidad. Nosotros cuando empezó esta pandemia, lo hablamos con vos, Andrea, un par de veces en el transcurso de estos meses, que pensamos, bueno, nosotros en septiembre, no, perdón, primero decíamos en junio tenemos que empezar, después cuando empezamos a pensar que no hay vacación de invierno, ya nos empezamos a preocupar, decía vacación de invierno va a haber, la verdad que se empezó a hablar de la posible vacación de invierno con gente de cercanía, y bueno, y cada vez se hizo más lejos esa fecha de apertura. Entonces la forma de solventarnos, como te decía, eso, con recursos propios y una vez que se acotan, que se agotan es con deuda, digamos. Ahora lo que vos, nosotros todos, en mayor o menor medida, depende de la escala de cada uno de los establecimientos, lo que tienen son deudas. Esas deudas las tenés, primero con el Estado, digamos, porque vos seguramente alguna deuda con el Estado tenés, y después con otros privados y con otros particulares, con Eugina, con Camusi, entonces, bueno, lo que se va a apuntar a un verano, digamos, que sea trabajoso, que se pueda trabajar como para empezar a generar, digamos, recursos para poder pagar eso. Pero realmente la situación es bastante compleja y bastante crítica porque en los ocho meses que, digamos, sin facturar, se hace cada vez más complejo poder seguir manteniendo la estructura, digamos, ¿no? De cara a esta nueva normalidad, Bruno, recordemos que estamos hablando con Bruno Cerone, prestador turístico. También, ¿cómo es un poco, digamos, lo que se proyecta más allá? El Intendente, días atrás, dijo, bueno, hay que estar muy expectantes y ser muy cuidadosos respecto a febrero porque los países del norte que, bueno, en esto de la pandemia llevan ventaja, hoy están viviendo una segunda ola. Digo, esto se charla en el sector, ¿se piensan otras herramientas para enfrentar la nueva normalidad? Por supuesto que se charla, se charla en instituciones intermedias como son la Asociación de Otero, la Asociación de Cabañas, se charla en el Instituto Ministro de Turismo, digamos, se charla entre colegas por fuera de instituciones. Nosotros estamos muy preocupados porque, repite lo mismo, primero está la salud pública y después está la salud de otros negocios, digamos, ¿no? Nadie quiere tomar una determinación que sea, digamos, en contra de su propio negocio, pero bueno, entendemos que la salud está primero. La diferencia que tenemos nosotros con el hemisferio norte, que ellos están recién entrando en invierno, entonces por ahí el rebrote lo están teniendo, digamos, ahora estos casos que estamos viendo, está sucediendo cuando ellos tienen, justo en la época de mayor frío, digamos, la entrada del frío ocular que está afectando, el verano ellos no lo sufrieron tanto, o si en el verano de ellos, en los meses de junio, julio nuestro, ellos que era verano, tuvieron vacaciones de verano que no tuvieron rebrotes, y nosotros pensamos que el rebrote ese no lo vamos a sufrir porque apostamos a que la vacuna esté, digamos, en su circulación y se pueda llegar a aplicar acá en el país. De todas maneras, en Argentina vos tenés más de un millón de personas que ya tuvo COVID, y entonces ese millón de personas está imunizada en un lapso de tiempo. Entonces eso va a hacer que vaya mucha gente también que pueda circular sin problema. Pero te repito lo mismo, se vive en reuniones, digamos, entre semanas, pensando cómo puede hacer, se ven los protocolos, se trabajan, se estudian, participamos en la confección de los protocolos, se tratan de adaptar también a los lugares porque tampoco puedes, no puedes cambiar tu estructura por, no puedes cambiar ilícidamente tu estructura, digamos. Claro. Porque en casos particulares, como pasa con las cabañas, tienen pileta de espada, que el espada es una forma de comercializarlo y una buena manera de venderlo, digamos, un valor agregado, entonces ahora no lo tenés, entonces hay que ver cómo se puede manejar ese tema también, pero continuamente en comunicación con varias personas y con los colegas para ver cómo se va para adelante. Bueno, seguro. Por último, Bruno, ya te liberamos. La gente que ha optado por hacer una reserva ya directamente, digo, más allá de la consulta, digo, habrá un poco de todo, ¿no? Alguien que ha reprogramado algún viaje que ya lo tenía, digamos, en los meses de la pandemia, se ha dispuesto también lo que es la aplicación, la aplicación, no, la herramienta previaje, digo, ¿cómo está llegando ese turista que también viene con un bolsillo un poquito más reducido? No, sí, yo creo que primero hay mucha gente que su ingreso no lo vio reducido, Andrea, todo lo que son empleados estatales, el ingreso en estos meses no lo vio reducido para nada, incluso ahorró plata, digamos, porque no tuvo gastos. Y después tenés muchas empresas, digamos, que siguieron trabajando, entonces por ahí hay mucha gente que se vio reducir su ingreso y otra gente no tanto. La herramienta previaje es una herramienta que sirvió los primeros días, lo que pasa es que por ahí fue demasiado pronto el lanzamiento, para mi parecer, porque la gente todavía no... Estamos lejos de la fecha, claro. Exactamente, entonces la gente no se anima a reservar porque era como, Andrea, vos no comprarías nada que no sabés si lo vas a poder usar o no, digamos, como que vayas a la zapatería y iris con un par de zapatos, y bueno, si llueve me lo pongo, si no, no, entonces era como que no sabías si te convenía o no. Bueno, entonces por ahí fue demasiado pronto. La herramienta es fantástica y además es un esfuerzo del Estado Nacional, digamos, que da el 50% de lo que vos vas a gastar o invertir en un viaje, te lo devuelve en otro viaje más que hagas, digamos, en la torería, gastronomía, en excursiones. Yo creo que la herramienta es buena. Lo que faltó fue para mí eso, digamos, era que la gente no se animó a usarla porque no sabía si iba a poder venir a la ciudad o no al destino. Pero como te decía, yo creo que hay mucha gente que no vio su ingreso reducido e inclusive ahora también, si nos ponemos a analizar un poco más en la macroeconomía, con un dólar de 160, 170 pesos como tenemos ahora, no sé cuánto cerró porque hace rato que no lo miró, pero con un dólar de 160 pesos irte a Brasil o irte a Chile o irte a Estados Unidos o a Europa es prácticamente por una porción muy chica de la población. Entonces aparecen destinos como Tandil o como la costa atlántica que van a ser más atractivos por una cuestión de valores. Creo que la semana pasada nació una comparativa de Miami o la costa atlántica y tenía una diferencia abismar la costa atlántica cuando siempre se hablaba que decía ¿Viste las notas? Sí, sí, tal cual. Irte a Miami era más brato que irte a Villa Gesell o a Pinamar. Entonces, bueno, ahora con el cambio de dólar se revertió, así que yo creo que la gente va a viajar. Y repito lo mismo, Andrea, una familia que tiene dos chicos que viven en capital, en un departamento, está esperando que se abra la frontera para la frontera interior, digamos, para salir porque no sabe qué hacer. Es muy difícil estar ocho meses encerrado en una casa. Terrible, terrible. Bruno, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del eco. Ha sido muy amable. Un abrazo a vos, Andrea, que voy a exposición. Gracias, buena jornada. Bruno Cerone pasó aquí por Informadísimas, por la radio y por el canal, bueno, dando cuenta de un poco la expectativa. Por supuesto, la expectativa es buenísima, hay mucha gente que ha consultado ya, hay nivel de reserva y sobre todo arrancando desde ahora, desde lo que es el fin de semana largo. Que alguien nos preguntaba aquí a través del mensaje, sí, es puente turístico. El fin de semana es, bueno, por el 8 de diciembre, el día de la Concepción de la Virgen, el 7, que es lunes, pasa a ser puente turístico. Esto ya había sido votado en 2019, así que precisamente a aquellos que puedan disfrutarlo, que puedan salir, bueno, también bienvenido sea. Hay mucha gente con ganas de escaparse un fin de semana, mucho tiempo adentro, mucho tiempo encerrado. La verdad que, bueno, esto hace bien.